Segundo día en Times Square Entonces todo es en acción Vengo grabando un vlog Ay que gran horror Huele a pura felicidad Huele a marihuana Que huele viejo A gloria hermano A gloria va Pues tan perrito aquí en la neta Que no se va a negar Como que hay un show No se que hay A ver que sale aquí viejo A ver que hay Que está pasando aquí hermano Que está pasando Se ha escuchado en los radios Oye Te ves como todo un streamer profesional La neta Tengo todos los cables Ahorita seguimos explorando un poco más A ver que hay Esa perra es la perra el asunto Vamos a explorar otras cosas Sí viejo ya fuga Ya fue aquí Vámonos Aquí no hay negocio ya La neta El aliche está muriendo de frío Pobre vato Fuga Viejos Estamos aquí en la Krispy Kreme Viejos 50 pesos una dona Nice Di nachi Di nachi Se ven full ricas Pedimos una docena a cada quien A ver que show Es la mejor inversión que he hecho en mi vida Por eso lo está grabando Ajá Es envidioso Si I can speak Kreme Mochis Tenemos Estás grabando unas donas Estoy grabando lo que hago en el día Pero lo que se llama Launcher Vlogs ¿Sabes que es un vlog? Lo que haces en el día Exactamente Viejo Creo que Pigo no va a llegar Efectivamente De aquí ¿De aquí para dónde vamos? ¿Para el hotel? ¿Para el hotel o para el bootcamp? La verdad no hay igual El hotel no hay nada que hacer Fue un aburrido del hotel La neta Está bien ruido ahí Se ve como bien apagado esa ciudad Mejor vamos para el bootcamp ¿Cuánto yo? Sí hay que ir al bootcamp Porque quiero grabar Fíjense Los voy a enseñar ahorita El lugar de que es G2 Nos va a prestar compas Ahí está full perro Aparte el cookie armó las sillas hoy Ya está listo el lugar ese ¿Cuánto dinero? Pero hermano Me está mandando un servicio Ahorita que es todo bien Y dos originales No le contesté Porque no tengo que contestarle Pues al rato le sigo grabando Lo que sigamos haciendo Ahorita no creo que hagamos nada Porque ya se acabó el día A ver que hacemos la neta Ahí sigamos grabando más al rato Y nos mochamos viejos ¿Eso es la de oro? ¿Eso es la de oro? ¿Por qué estamos grabando la entrada? ¿Por qué estamos grabando la entrada? ¿Por qué estamos grabando la entrada de oro? Se envió todos cada uno Estos son los nuevos que se puede dar un streamer La verdad es que no Creo que no había valido la pena ¿Está muy rico? 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 O sea, para que vean que te ganan un streamer Yo no voy a pagar eso Me lo voy a pagar Yelte lo bueno Acabamos de gastarnos Con lo que vive una familia Seis meses ¡Mijo! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Este cortecito de carne humilde Mala a los nenes Cuidado con el dedo Cuidado con el dedo ¿Eh? Cuidado con el dedo Algo fino para el camello ¡Eso es muy pesado! ¡Eso es muy pesado! ¿Cómo se siente? ¡Arreguele! 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 ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Sale, mijo! ¡Mijo! ¡No, no, no! ¡Yetty! ¡Eh, mijo! ¡Eso es muy pesado! ¡Abusa, abusa! ¡Gracias! ¡Eso es muy pesado! ¡Muchas! ¡Enjoy, chicos! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Tenemos que meterlo ya ¡Garen! ¿Qué sigue? A ver, la que sabe esta cochinada, güey ¡Ey! ¿Me puede hacer alguna vez que carne? ¿Qué pasaste de roña con esa carne? ¡Va a remitir, güey! ¡Ey, está full jugosa! Así es como se debe pedir, güey ¡No, güey! ¡Está bien mala, güey! ¡No, güey! ¡Pruébala! ¡No está buena! ¡Cara, mamón! ¡Gracias! ¡Eso es un error! ¡Yetty, güey! ¡Córtalo, por favor! ¡Ah, güey! ¡Yo dije que tomé agua! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Yetty, pruébala, güey! ¡Esta madre todavía hace! ¡Esta madre todavía hace muy fe! ¡Te lo juro! ¡Tómelo! ¡Prébalo! ¡Perra! ¡Bien y se corta, güey! ¡Prébalo! ¡Prébalo! ¡Muérdelo y ya, güey! ¡Prébalo! ¡Me encanta! ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡Muérdelo, papá! ¡Esta vivo! ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¡Guau! ¡Quinto, tengo esto! ¡Oye! ¡Nueve mil pesos, ya! ¡Nueve mil pesos, güey! ¡Nueve mil pesos, una carne, güey! ¡Nueve mil pesos, una vaca! ¿Qué opinas, Luis? ¡Sí, de eso ganan los streamers! ¡Nueve mil pesos, una vaca! viejo cuartecito de oro 24 kilates 24 kilates 25 viejo humildemente que que? wey nos acabamos de comer este manchado ah pero es 25 es hora de 24, es hora de 20 con 25 25 kilates para los nenes hay un croak wey nos vas a comer este oro? si es comestible wey ya pecho el viejo se jalaron los pelos ya valieron la pena los 42 mil los 42 mil pelos ya valieron la pena ya pecho el viejo se jaló el viejo vamos no le denle echar a este ok gracias 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 vio parte del medio wey viejo vamos a ver a que sabe eso viejo lo probamos lo grabamos todos al mismo tiempo? ya me voy a comer esto yo guau listo? aguanta listo? imagínense esperemos que eso haya valido la pena ya de uña no comes todavía donche? pero tu le vamos a tener una de tres para ya me lo saque a ver listo? listo pues ya se me ha grabado ya se me ha grabado eh le digas de los shows vienes 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 mmm que malo viejo pues se esta incendiando el hotel eh wey estaba full dormido no me podían ni mover y ahora esto se esta incendiando wey perra vida loco wey apenas puedo con mi vida wey como que se esta incendiando wey jeez hotel que paso? wey de que queda que costado ya vamos ya pensé que era broma de tocata para que me espantaran porque estaba bien tieso wey me estoy pudriendo wey yo ya te iba a decir de que no no mi chamanra no no eres un inmenso wey estmos en el ultimo piso estamos un enredo wey me estoy pudriendo yo wey Wey aparte yo me siento... Aparte... ¿Hay stream wey? ¿Yelty hay stream? Sí, sí. Ah, no. Hey, ¿yelty no te hagas la testa? ¿Y el cookie? Wey, what the fuck. Oye, ¿el fucking cookie dónde quedó wey? Wey, estaba vacuando todo el hotel wey. Wey, yo pensé que era una broma del pendejo El Tocata wey. Debe el mal wey, dije no, debe quedó el mal wey. ¿Hay stream? No, no hay stream. ¿Cero, cero, cero frames? ¿Cero contenido? ¿Estamos full wey? Sí, estoy grabando, sí, estoy grabando. De hecho, quiero un guitar wey. Pollo, no me quedan tus tenis wey. Hey, ¿escuchó eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Sí, güey. No sé, puedes escuchar algo. Es como una bomba, loco. Güey, ¿qué se escucha, güey? ¿Está escuchando? ¿De qué? ¿De qué? No, ¿estás aconsejando? Sí, verdad. Vete, vete, vete. Vienen por lonche, güey. ¿Y dónde está el fuego? Ah, tengo un friazo, güey. No tengo FPS, güey. ¿Cero? A ver, hay que mamarra para que agarre. ¿Y dónde están los fuegos? Güey, yo no veo fuego por ninguna parte. Güacha, ¿cómo estás? ¿No veo fuego? No, no veo... No veo, es Sleek, güey. ¿No es Sleek? Güey... ¿Este stream ya? Sí. Ah, güey, güey. ¿Cuántos días tengo, güey? ¿Cuántos días tengo, güey? ¿Cuántos días? Tienes tres. No tengo camara. No tengo camara, güey. Yo también no tengo camara. Güey, estoy muriendo de frío, güey. ¿Cuál es tu nombre? ¡Hooki! ¡Hooki! Yo pensé que estaba ahí la broma Slick Oh, aquí está, está en la habitación Espera, dorme Slick está dorme Slick está dorme ¿De dónde debe venir? No sé Yo quiero ver a Slick saliendo por ahí ¿Ahí está? No sé si está el Slick Ya está en el trito Wey, hace demasiado frío Wey, el Slick no sale Wey, el Slick está congelando Wey, el Slick está congelando Wey, ¿qué? El Slick Wey, ¿por qué no coges Slick? Vamos a poner tarjeta Wey, el Slick wey ¿Tienes tu teléfono? Wey, WTF Yo digo que Slick está ahí en el centro Slick, ¿dónde estás? Sí, que estás bien Yo pensé que era... No sé que era... Slick, estaba demasiado caliente viejo Que prendiste las torretas wey Slick, qué pedo wey, que llevas el cuarto wey Me abusaste loco No wey, me estoy tomando wey ¡Qué bebé Slick! Slick wey Viego, pensé que estabas muerto wey Loco Eso está... Esto sí se endió chav WTF Vienen los bomberos wey, literal WTF A ver, vamos a ver qué está pasando Viejos, estaba... Literal, me siento... Super mal, me siento Y dije, ah, Troceta me está troleando ¿Qué coño está pasando? WTF Vienen todos los bomberos wey Wey Wey, full... Hala, perro, un Rolls Royce Wey, vo casi nada Wey, no sé que coño está pasando wey Miren los bomberos wey Cambenme tenis wey, no me quedan wey Ahí voy Lo juro wey Para que vean lo que me hiciste comprar No, no, no What the fuck Hermano, no sé qué coño está pasando pero Wey, acabo de ver un Rolls Royce ahorita wey Wey, mira un Rolls Royce bien perro wey Wey, no sé qué coño está pasando pero Pero qué se está incendiando, no entiendo ¿Qué se está incendiando? Gigi's Mmm, pues contexto de esto, la verdad que no tengo un fucking contexto Pero, estamos vivos, que es lo que importa Por este lado tenemos a fucking G2 Cookie Saludos para mi vlog For my vlog Wey, qué opinas de esa toqueta A ver Me puse que se quise sordiar y estaba enfrente Me puse las carnes, los casetines wey Me cayó mala carne de dos mil dólares, estaba bien cruda Ahora te vas a vomitar, estoy full nauseas, mareado Mmm, no sé, chas, me siento raro No wey, viejo me siento raro, mamá ayuda ¿Vieron que bajar ustedes? Once wey Wey, como estúpidos bajando once pisos wey Ey, nuestros hoteles están... ¡Sí! Sí, sí, sí ¿Pero qué? O sea, yo caminé, o sea, nomás caminé así Y nomás seguí las de estas que decían exe Y luego de repente ya estaba en el hotel Ajá Sí Ah, pues... Porque estábamos en el hotel y vimos a Kuki y a Smack Sí, güey Cierto, cierto Mmm... Pero sí, vamos al piso nueve de mi parte ¿Qué? ¿Esto es Cheyshack de uña? Cheyshack Vamos, Popeyes o Popeyes Vamos a la... ¿A dónde? La gasolinera que fuimos ayer No, güey Sí, güey, con este frío, güey No, güey Watch out, watch out, tocame, güey Tocame, güey Andas viene erizo, güey, andas viene erizo Abrazan, güey, abrazan, abrazan Esto fue mal, güey Ando bien caliente, güey Abrazan bien a ti Así me pueden hacer bien caliente, güey No, no siento mal Bueno, al rato les sigo documentando que sí sé, güey Ya sé, güey Al rato les documento esto que sucede, hermanos, güey De plano, esto no está bien, güey Ustedes saben en los que ando Nada me va a pasar Yo sé con quién ando Yo sé en quién confiar Los firmes de mi barrio para mí siempre estarán Esto apenas va comenzando Ya nadie me va a parar